Fiestas clandestinas Conciertos y eventos suspendidos Y hasta parques públicos repletos de ciudadanos Fueron intervenidos por la agencia de control Y la intendencia de Pichincha Este fin de semana en todo el distrito Metropolitano de Quito Fue uno de los fines de semana Más complejos respecto a las inconductas De la ciudadanía Las entidades de control suspendieron Y clausuraron más de 30 eventos públicos En toda la ciudad Cada vez vemos más cantidad de personas En estos eventos Entonces a nosotros Aparte de la frustración Que tenemos Porque exponemos a nuestro equipo de trabajo Nos exponemos nosotros También es una sensación En que hacemos un mea culpa Controles no han faltado El sábado por ejemplo En el sector de Llano Chico Al norte de Quito Las autoridades suspendieron Una fiesta clandestina En una pequeña vivienda Donde se encontraban Más de 50 personas Nosotros estamos demasiado preocupados Precisamente por el consumo de alcohol No solamente en espacio público En fiestas privadas Y en fiestas clandestinas En eventos masivos En horas de la noche En cambio fueron suspendidos Dos conciertos Donde se iban a presentar Artistas reconocidos de la ciudad Pero no solo la inconducta Se evidencia en eventos privados Sino también en espacios públicos Este era el panorama En el Parque Inglés Al norte de Quito Este sábado Aquí cientos de ciudadanos Organizaron campeonatos deportivos Acampaban con bebidas alcohólicas Y muchos de ellos No respetaban las medidas De bioseguridad Como el uso de mascarilla Mientras esto ocurre Varios hospitales de Quito Continúan recibiendo a diario A decenas de ciudadanos Con problemas respiratorios Pasadas las 10 de la noche Del sábado El Instituto Geofísico Informó en su cuenta de Twitter Que el volcán Sangay Continuaba emitiendo vapor Y ceniza De forma continua Pero moderada Por lo que este domingo El escenario continuó Siendo el mismo En 5 de los 10 cantones De la provincia de Chimborazo Localidad que ha sido Principalmente afectada Por las emisiones del Sangay Que formaron una columna De material volcánico De más de 2 kilómetros De altura Desde el cráter Ahí el Comité Provincial De Operaciones de Emergencia Se mantiene Activo y vigilante Pues el manto gris Ha cubierto calles Y carreteras Dificultando el tránsito Difícil la situación Para poder visualizar Los vehículos que vienen Proceder a la paralización Del tránsito Dentro de la ciudad Del Cantón Alaucí Para que conjuntamente Los funcionarios Del gobierno autónomo Descentralizado Y las personas De la ciudad En un solo trabajo Pues limpiar La mayor cantidad Que ceniza Que podamos hacerlo Otras acciones Se toman para atender También al sector agrícola Pues centenas de hectáreas De cultivos Se han visto afectadas Por lo que se han coordinado Acciones con el Ministerio De Agricultura Para atender la emergencia Además de Chimborazo Se han visto afectados Cantones en los ríos El Oro Cañar Bolívar Y Guayas La prefectura De esta última provincia Movilizó ayuda A Bucay Se entregaron Kits de alimentos Y medicina Además se proporcionó Agua desde tanqueros Pues los reservorios Y cuencas hídricas Fueron contaminados Hemos elaborado Una serie de protocolos Con las direcciones Involucradas Y en contraste Con los municipios Que son los afectados Para poder dar Solución inmediata Estamos preveyendo Que con las bendiciones De Dios Que siempre hemos tenido aquí Existe una lluvia Muy fuerte Y se limpien los cultivos La nube de ceniza Que se movió Hacia el occidente Del país Afectó también A cantones Como Milagro El Triunfo Y Yaguachi En Guayas En Guayaquil La lluvia del pasado sábado Alivió El aeropuerto Que había sido cerrado Momentáneamente Ha vuelto a operar Tras los trabajos De limpieza Que se efectuaron En la pista De la pista El aeropuerto